La preocupación generó entre vecinos el ataque de una jauría de perros a una joven de 18 años. Esto ocurrió en Puerto Natal, en la región de Magallanes. Ahora se deberá investigar si los perros tienen un dueño conocido en el sector. Veo que viene una manada de perros, son cerca de 5 o 7 perros, y cuando ya me doy cuenta los perros estaban atrás mío y me empezaron a atacar, donde me mordieron en varias partes las piernas. Eran cerca de las 4 de la tarde. Victoria regresaba como todos los días a su casa desde el liceo. Una rutina que parecía normal, pero todo cambió de un segundo a otro. Por precaución, sabiendo que estos perros tienen la costumbre de atacar a la gente, me empiezo a retroceder intentando llamar a mi mamá. El ver a mi hija, si en esa circunstancia, de verdad que todavía estoy afectada, el verle sus piernas, que todas llenas de sangre, desesperada, con personas que no conozco ayudándola, que le prestara una ayuda, gracias a Dios. Dependientes de un servicentro la ayudaron a espantar a los perros. Afortunadamente sus heridas no fueron de gravedad, pero existe preocupación en el sector, ya que no sería el primer caso de estas características. Creo que fue el domingo pasado que atacaron a una señora de 80 años, y en la publicación que nosotros hicimos en redes sociales por la faraónica, mucha gente dice que los mismos perros atacan a más gente. Primero no hay ninguna provocación por parte de ella, ninguna provocación. Ella viene normal por el pasaje a la escuela, y ni siquiera está en la calle, el momento que la atacaron ni siquiera fue el lugar donde viven los perros. Así fue el brutal ataque que sufrió Antonella y su hijo de solo cuatro años. En mayo de este año, una joven madre y su hijo fueron atacados por un grupo de perros en Buin, y en 2023, en la misma comuna, una mujer falleció por heridas provocadas por una jauría cuando iba a buscar a sus hijos al colegio. Los perros, al ser una especie social, es súper común que ellos vivan en grupo y que realicen estas conductas en grupo. Entonces basta que de repente un perro del grupo tenga alguna reacción, reactividad, para que el resto lo siga. Según datos de la Subsecretaría de Salud, al año se producen 50.000 mordeduras de perros. En la mitad de los casos, los canes no tienen dueño. Ataca un perro que es de un tutor conocido, es mucho más fácil, entre comillas, porque ahí hay una persona responsable, pero en este caso no hay persona responsable. Muchas veces las personas que alimentan a estos perros tampoco se hacen responsables, después cuando van a investigar sobre eso, nadie asume, por ejemplo, que ellos sí participan en la alimentación de estos animales. Desde el Colegio Médico Veterinario advierten que esto es una de las principales dificultades en este tipo de casos. Los municipios tampoco están obligados a contar con un canil municipal o una política de rehabilitación conductual para perros. ¿Qué están esperando las autoridades? ¿Alguien se tiene que hacer responsable? ¿Qué están esperando? Que haya un niño, porque hay un jardín infantil al otro lado, por ese violillo, un niño con tal cual, 5, 6 años, 7 años, y se le tiren los perros. También llamamos a los vecinos a que puedan colaborarnos y que en el caso de que tengan sus mascotas puedan precisamente informarse en relación a la ley de tenencia responsable de mascotas. Lamentablemente no contamos con un lugar, un canil municipal donde podamos reguardar este tipo de animales, pero esperamos a futuro poder hacer así. En el caso de Puerto Natales, los perros suelen deambular por el sector, aunque la familia de Victoria sospecha que uno de sus vecinos sería a cargo de ellos. Ya hay una denuncia por la ley de tenencia responsable y la Fiscalía deberá determinar si existe un tutor de los animales.